Bueno, en Nogales, Arizona, varias obras de arte de diferentes artistas locales serán colocadas en exposición en el edificio comercial que han cerrado sus puertas al público con intención de darle vida a la zona de tiendas que han dejado ya de funcionar. Algunos funcionarios ya trabajan en ellos, entre ellos Santos Yescas, habla de este proyecto de vida, los edificios que se encuentran desocupados, que son varios, allí en la avenida Morley. Estamos trabajando aquí con algunos artistas de aquí de Nogales, con el fin de que nos apoyen y colaboren para que en los edificios vacíos por la Morley, ya ves que hay establecimientos que han estado cerrados por la poca afluencia que hay de clientes y por la situación económica actual que estamos viviendo. Entonces, con el fin de que los edificios no se vean vacíos y tengan otra imagen, estamos invitando a artistas locales para poner su arte, colocar en las ventanas su arte y que la gente, los visitantes, pues vean algo diferente, ¿verdad? Que no vean el edificio vacío, sino que vean algo atractivo. Y es una forma también para los artistas de promoverse, de vender lo que hacen y aparte, pues bellezar un poquito mejor el downtown, ¿verdad? Para que haya un poquito más de movimiento, así con la idea de que atraer gente que venga el downtown y vean el arte. Y así los mismos clientes que pasan por aquí, pues que también se fijen, ¿verdad? Que hay cosas diferentes y que sean, pues, un poquito más agradables a la vista, ¿verdad? A la vista de los transeúntes y de la misma comunidad. Tenemos cuatro artistas que estamos colaborando en dos edificios. En el edificio del Woolworth y uno que está al lado del Woolworth, ¿verdad? Ahí tenemos arte ya en cuatro ventanas, una exhibición. Y, pues, la idea es de que si hay alguna otra persona interesada, otros artistas que gustaría colaborar, pues que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Ahí con Nogales Community Development para que tengamos la información y en el momento que algunos dueños o propietarios también de los edificios estos colaboren con nosotros, pues podríamos armar algo, ¿verdad? Algo bonito, algo especial para la ciudad de Nogales.